El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, pidió a la Cámara de Diputados que investigue a los jueces del Tribunal Superior Electoral por esta decisión que revierte un fallo del Tribunal Constitucional sobre la decisión de anular la convención del PRD. Desde ya ha despertado críticas Reinaldo Pared Pérez. Rentería Montero, en directo con más amigos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Reinaldo Pared Pérez dijo que el TSE decidió sobre un fallo que ya había adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. El presidente del Senado afirmó que el órgano contencioso en materia electoral se colocó al margen de lo que dispone el artículo 184 de la Constitución Dominicana que dispone que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Al calificar de inaudito el fallo que dijo representa un atentado a la institucionalidad, pidió a la Cámara de Diputados investigue el caso y si determina irregularidad en el mismo, proceda como lo dispone el artículo 83 de la Constitución. Sin embargo, la postura del legislador es valorada de chantaje por parte de Guido Gómez Mazara. Tres miembros de ese Tribunal Superior Electoral hicieron caso omiso a esa sentencia que había dispuesto la votación del Tribunal Superior Electoral y ellos, en los casi 10 años que tiene de acuerdo el Tribunal Constitucional, ni ninguna persona, ningún órgano del Estado se había atrevido a contradecir o ignorar lo decidido por el Tribunal Constitucional, lo que para nosotros es una clave tal que amerita que los órganos del Estado, en este caso el Congreso Nacional, procedan de consecuencias. El interés es preservar a Miguel Vargas como una caricatura a su servicio, en la que le endosa el partido de José Francisco Peña Gómez, de 80 años de historia y de vida, a cambio de hacer negocios. Inicialmente el grupo rescate del PRD que encabeza Guido Gómez Mazara, decidió recurrir las decisiones de la Convención de Delegados de ese partido, celebrada en diciembre del 2017, donde Miguel Vargas Maldonado fue ratificado como presidente. El órgano dio ganancia de causa a los accionantes, pero meses después esta decisión es apelada ante el Tribunal Constitucional, quien la anuló. Finalmente el caso volvió al superior electoral, quien decidió en favor de los accionantes. Con esta información, retorno al estudio.